El fabricante de componentes para automóviles japonés Takata, que vendió millones de airbags defectuosos en todo el mundo, se declaró el lunes en bancarrota. La compañía se enfrenta a numerosos juicios y enormes costes por las reclamaciones contra sus airbags, a los que se atribuye al menos 16 muertos. Como representante de la empresa, me disculpo desde el fondo de mi corazón por causar problemas a todas las personas involucradas y acreedores que nos dieron su apoyo y cooperación hasta ahora. Takata utilizaba en sus airbags un agente químico, el nitrato de amonio, pero sin acompañarlo de un agente desecante, una combinación que le impide absorber la humedad y que en condiciones climáticas extremas puede llegar a explotar proyectando fragmentos sobre el conductor y el pasajero. Según las estimaciones de prensa, la compañía deja una deuda de más de 8.000 millones de euros, en lo que supone la quiebra más importante de una industria en Japón desde la Segunda Guerra Mundial.